Ayer nos pasó algo interesante, yo por eso quería arrancar hablando, porque, bueno, volvimos a tener el compromiso del Gobierno Nacional con respecto a la ecología. Nos visitó el Ministro Juan Cabandié, junto con el Gobernador, con el Ministro también de Ecología, Mario Deleu, el cual también hago extensivo su saludo. Me dijo que va a tratar de participar de la fiesta, que hoy, por razón de la agenda, no podía estar. Pero decirte que, bueno, el compromiso con la provincia de Misiones con respecto al Gobierno Nacional, al apoyo para el cuidado de nuestra ecología, para el cuidado de nuestro ambiente, va a ser del 100%. Van a venir muy buenas noticias por parte del Gobierno Nacional, así que seguramente esta fiesta va a tomar valor, va a tomar valor. Y, bueno, todos estos años lo mantuvimos, vos sabés, con el esfuerzo provincial, municipal, pero, bueno, hay una gran expectativa en lo que se viene, y hay una palabra que a mí me resulta muy interesante, que es la esperanza. Y la verdad que este Gobierno Nacional nos está trayendo nuevamente la esperanza. Bueno, básicamente para esta conferencia, le voy a pasar ahora la palabra al Intendente, pero invitar a todos los misioneros, es uno de los motivos de escapada que venimos haciendo en todos estos festivales de verano. Siempre la fiesta de la ecología se destaca por su nivel de artista, por su nivel de gastronomía, bueno, por el atractivo, ¿no es cierto?, natural. Así que, bueno, desearte el mayor éxito para esta vigésima fiesta ya. Así que, bueno, ya son 20 años de un trabajo continuo. Lo difícil que fue mantenerla estos últimos cuatro, pero siempre estuvimos acompañando, acompañando en lo que pudimos. Y, bueno, empieza un nuevo tiempo, y, bueno, la fiesta de la ecología nuevamente cobra valor. Así que, saludar a todos, decirle a la gente, a los medios, a los misioneros, de que vayan, que acompañen, que es una de las fiestas más lindas que tiene Misiones, y fundamentalmente, en el verano, es una fiesta que se destaca. Lo que nosotros quisimos desde el primer momento que nos tocó asumir en la Municipalidad de Campo Ramón, era trabajar realmente por la ecología. Bueno, lo que quisimos en estos cuatro años es hacerlo realmente, y, bueno, tratamos en que cada año coronar con la fiesta de la ecología, después de un trabajo, de haberlo hecho durante esos meses con la escuela y con los colegios, que nos tocó por ahí este último año, y que por ahí no se dio mucha información. La Municipalidad de Campo Ramón, con el sendero del Pindó, con la escuela y con los colegios, se ha plantado este año más de 3.000 plantas, donde la idea siempre fue ir viendo qué es lo que iba pasando con nuestro monte de misión y principalmente en Campo Ramón. Bueno, la idea es seguir con esto, seguir trabajando también con la celo, que fue un trabajo que lo hemos hecho, Tony, vos lo sabés, por el tema de los cauces de los arroyos, tratar, hemos hablado ya con todos los vecinos que tienen su chacra, que están a la vela de los arroyos Ramón, para que más o menos 100 metros no se ponga el tan hablado y el vicía Randa. Que la idea, bueno, con eso es ver que, por favor, se vaya concientizando con esto. Bueno, nuestra fiesta, o mejor dicho, Tony, lo que hablaste, el tema turismo, también es algo que por ahí venimos haciendo desde el primer momento, ministro, que estamos en la Municipalidad. Quiero agradecer también, como decía Tony, a Lorena Osuna, que es la encargada que está trabajando en turismo con nosotros, que está haciendo un trabajo espectacular. Y estas personas, porque estas personas que quieren también, como lo quiero yo a mi pueblo, que son los encargados, los dueños de los lugares turísticos, también están poniendo mucho de parte de ellos, ministro. Que en muchos casos, años anteriores, le he hablado al ministro y, bueno, siempre estuvo a disposición, también quiero rescatar esto. Pero necesitamos también, ministro, por ahí el compromiso, y quiero comprometerte hoy a vos y a Tony, que por ahí van a estar más en contacto con nosotros, para que esta gente que por ahí pone un poquito más lo que tiene que poner, que haya un acompañamiento un poquito más de parte de la provincia. Y sé que lo va a hacer, sé que va a ser así, me deja muy contento, ministro, lo que me decís también de Nación, porque nos pasamos cuatro años por ahí gestionando sobre ecología en Buenos Aires y no tuvimos respuesta. Siempre sí hubo respuesta a la provincia. Así que agradecerte, ministro, agradecerle también a Tony Posterio de acá. Decirle que el día viernes y el día sábado, bueno, sale nuestra vigésima fiesta provincial de la ecología. Y también déjeme agradecerle a la Cámara de Diputados, porque esto también en diciembre, en la última sesión, salió ya por Cámara de Diputados como fiesta provincial al primer fin de semana de enero, perdón, al primer fin de semana de febrero. Así que el día 31, el día primero, invitarle a toda la gente de Posada y de nuestra provincia también, para que vayan a nuestro municipio, que visiten nuestros lugares turísticos, que visiten nuestra fiesta, que lleven su sillón, lo hablaba recién con un amigo de ustedes acá de otra radio, que por ahí lo que queremos es que la gente vaya y se siente y que salga amena de allá. Todos los servicios que se tienen que tener por una fiesta la tenemos nosotros, con una buena cantina, con mucha gastronomía. También hacer hincapié en la feria agroecológica, que lo estamos haciendo también a partir de hace dos años atrás para acá, así que también van a estar en la fiesta provincial de la ecología. Así que nada más, bueno, invitarles a todos. El costo de la entrada es gratis, gratis. Es única fiesta en la provincia que se hace gratis. Además de eso también, ministro, este año optamos por pedirle a la gente, como no cobramos entrada, a que traigan un alimento no perecedero. La idea es que esto vuelva a traer que la gente que menos tiene, Acción Social de la Municipalidad de Campo Ramón, que pueda terminar no dando una bolsita o a los merenderos, o a la gente que por ahí realmente necesite, que estamos en estos momentos muy difíciles. Ministro, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Tony. La verdad que el gobernador no le ha errado cuando le ha puesto a Tony en la subsecretaría, porque lo conocemos y sabemos la capacidad que tiene, y creo que también ahora vamos a tener un acompañamiento más cercano, a men del tuyo, ministro, pero más cercano, que creo que es lo que necesitamos por ahí, los municipios que estamos más alejados de Posadas. Bueno, muchísimas gracias a todos, un agradecimiento total, y vuelvo a reiterar, la invitación, ministro, te esperamos el sábado, el día sábado hacemos un pequeño acto por los 20 años, así que, tipo 10 y media, 11, te vamos a esperar a la fiesta. Muchísimas gracias.